Si estas paredes hablaran, dirían, bienvenido, vas a estar en el mejor hogar. Además, estas paredes te alentarían, sigue, avanza, esto irá tomando forma, y también te apoyarían. Aquí tendrás desafíos, pero también alegrías. En 100 años acompañándote, hemos formado parte de las historias, de los sueños, del progreso, del cambio hacia un planeta más sostenible, y del orgullo de los ecuatorianos. Si las paredes hablaran, nos dirían, gracias por dejarnos estar junto a ti. Holcim Ecuador, 100 años de compañía.